Mariam, nombre de la diosa del mar en la mitología fenicia, es también ahora el nombre del único cava cuya fermentación se produce durante 18 meses a 30 metros bajo el mar Mediterráneo, en concreto frente a la costa de Sitges. Detrás del proyecto está Tempus Mare, una empresa de piscicultura dedicada a la cría de peces que decidió sumergir algunas botellas de cava para ver qué ocurría en su maduración. La idea le surgió en Chile, donde hay algunas bodegas que utilizan esta técnica, aunque Tempus Mare optó por un producto más propio de Cataluña, el cava. Tras un trabajo de investigación para determinar qué variedades de uva y qué profundidad eran las más adecuadas, en 2010 sumergieron las primeras botellas y en 2011 sacaban su primera cosecha con mil unidades. Hemos ido a 30 metros por varias razones. Una muy importante es el tema de las corrientes que se dan en profundidad, que hacen que haya un movimiento de las botellas, que esto no ocurre en las cavas que hay en tierra. Es un movimiento por las corrientes de fondo y también el movimiento que hay oxidatorio de las olas en superficie y que transmite abajo, pues un movimiento vibracional. Esto hace también que al estar en contacto con el líquido, con el vino joven, lo que hace es que el proceso de envejecimiento sea más rápido que no en tierra. Mariam es un producto exclusivo. El precio medio de este cava está sobre los 450 euros, dependiendo de si es reserva o gran reserva. Y de momento la mayoría se han vendido fuera de España, en países como Bélgica, China o Estados Unidos. Para 2014 Tempus Mare confía en producir unas 5.000 botellas, verdaderas piezas únicas, ya que durante el tiempo que pasan bajo el agua se adhieren a ellas flora y fauna del Mediterráneo, que los productores han optado por conservar porque le da un plus añadido, la prueba innegable del tiempo que el cava ha pasado bajo el mar.